Este fue el inicio de mi contacto con el fútbol sala, con el balón, en Los Maristas, donde estuve ocho años. Yo estaba interno en la residencia que había al lado, lo que era Antonio Machado, y bueno, también aquí empezaba a entrenar Caja Segovia y una de mis aficiones era por la noche cuando terminábamos de cenar, saltar la valla que estaba pegada y venir al pabellón de Los Maristas a ver cómo entrenaba Caja Segovia. Y luego aquí en el patio, con los compañeros, empezó mi relación con el fútbol sala, que yo creo que es un poquito el inicio de todo, mi afición por el fútbol sala. Aunque suene un poco cursi y un poco infantil, me gustaban las camisetas que llevaban, siempre iban distintos, iban con unas camisetas distintas, más llamativas, iban con protecciones, y esa posición distinta de especialista me llamó más la atención. Luego te adentras un poquito más en la posición, les vas entendiendo un poquito, es una posición mucho más sacrificada, y eso pues lógicamente te da una motivación, un plus especial para Mar, lo que es dentro de ese deporte una posición muchas veces vista con lupa, pero que desde esa especialización me gustaba y me sentí más atraído por ella. Bueno, es cierto que somos un deporte relativamente joven comparado con otros, y que no había una metodología de entrenamiento específico de portero, cada uno tenía una idea, y bueno, sí que me fijé mucho en otros deportes, en saber lo que podíamos aprovechar del portero de fútbol, del portero de balonmano, del portero de hockey, que hay similitudes que podemos aprovechar. Como dice Guardiola, siempre me he considerado un ladrón de ideas, y luego se trata de adaptarlas a los objetivos que quieres conseguir, y si además lo puedes hacer con un nivel de motivación para los porteros, con materiales no convencionales, con otro tipo de técnicas, pues yo creo que consigues aglutinar en un entrenamiento todos los objetivos que quieres conseguir de mejora y de especialización en el portero. El que está por venir, siempre, yo creo que además a nivel de motivación es importante para los porteros, pero también para mí, buscar elementos, buscar instrumentos, buscar inventos que pueda construir en los que, bueno, como te digo, tiene su grado de motivación, pero está lejos de lo que puede parecer que es un circo, ¿no?, por los elementos que lo componen, ¿no? Todo tiene un objetivo, independientemente de que podáis ver el artilugio más raro o más novedoso, siempre tiene un objetivo para mejora. Todo está diseñado para intentar mejorar al portero y tener un objetivo claro. Muchísimo, ¿no? Yo creo que antes se nos veía, como tú bien has dicho antes, como bichos raros o como intrusos en un cuerpo técnico, y bueno, ahora se ha visto que el portero es fundamental, cada vez hay más equipos, más selecciones que integran en su cuerpo técnico la figura de especialista en el entrenamiento de porteros, y eso, bueno, yo creo que va en beneficio de todos, porque al final todos coincidimos que hoy por hoy el portero es el, no digo un porcentaje muy alto del equipo, pero bueno, es quizá la posición más importante y esa posición la tenemos que refrendar entrenando, no podemos decir que el portero es lo más importante del equipo y luego no entrenarlo, ¿no? Esa importancia se la damos desde el entrenamiento siempre. Bueno, empezamos hace cinco temporadas con Cidao, coincidiendo que estábamos los dos en Caja Segovia, y era un proyecto que teníamos un poquito a la aventura, porque no había nada, y salimos un poquito a la aventura, pero bueno, año tras año ha ido más creciendo, este año hemos tenido incluso que cerrar la inscripción antes de tiempo, porque hemos completado todas las plazas, y bueno, el objetivo sobre todo es trabajar la figura del portero, porque muchos clubes quizá no tienen ni los medios, ni el tiempo, ni las posibilidades para hacerlo, ¿no? Y nuestra metodología, bueno, pues se adapta tanto a porteros que quieren mejorar, como a niños que quieren practicar otro tipo de actividades, o que incluso tenemos gente que no está en ningún equipo apuntado y únicamente lo utiliza como una actividad extraescolar, para hacer deporte, o sea, englobamos todas las posibilidades, ¿no? Pero está claro que ver ahora, por ejemplo, a los mayores, ver a Miri, ver a Elena, ver a Ángel, ver a Adri, que empezaron con nosotros desde el principio y ahora, pues bueno, son referentes en sus equipos y con posibilidad de llegar todavía mucho más alto, pues bueno, los pequeños saben lo que tienen delante y tienen buenos espejos en los que mirarse si quieren seguir progresando y llegarlo más lejos en el fútbol sala. Muchas veces nos complicamos demasiado, incluso, como te digo, ¿no? Cuando te pones a diseñar algún tipo de tarea, ya no solo de porteros, sino también a nivel técnico-táctico en cancha, buscas siempre el objetivo, conseguirlo de una manera en la que el jugador piense, y muchas veces lo más sencillo lo tenemos tan cerca que lo obviamos, ¿no? Y como bien dices, el desafío de los porteros, ¿quién no ha jugado de pequeño un portero uno contra uno, ya sea en dos porterías o en dos piedras o en dos paredes, ¿no? Bueno, proporcionar un reglamento y que, sobre todo, buscar la diversión, como te digo, como te decía antes también en el entrenamiento de los porteros, yo creo que está la clave del éxito para seguir funcionando y que la gente lo siga demandando año tras año. El mayor desafío de un portero, bueno, es lógicamente evitar el gol, ¿no? Pero bueno, sobre todo yo creo que reconozcan su labor, que reconozcan su labor independientemente de que sabe y tiene que aprender a convivir con el error, transformar siempre los errores en experiencias y, bueno, como te digo, valorar su trabajo, y valorar su trabajo, ¿no? Es decir, ay, qué importante es mi portero, como te decía antes, es a través del entrenamiento y dará la importancia que tiene a través del entrenamiento. Lo sigo porque, bueno, coinciden todos los equipos y demás y, bueno, se ve... Ha cambiado mucho, ¿no? Ha cambiado mucho de años que se entrenaban en pistas al aire libre, ahora, bueno, hay dos equipos en segunda división, otro que está jugando en Madrid. Todo lo que sea, que salgan jugadoras, pues para mí también es bonito, ¿no? Como te digo, empezamos en un patio, empezamos en una cancha al aire libre, ¿no? Lo que me da un problema, me preocupa un poquito más, es la base, el trabajo que hay de base detrás. Yo creo que se está aguantando como se puede los equipos de arriba y por debajo todavía no vienen chicas con trabajo y dispuestas a hacer el sacrificio que hicieron las que están ahora compitiendo en segunda división o las que se han ido recientemente. Bueno, está claro que es un trabajo muy sacrificado y que influye en muchos factores. Como te digo, la principal ya no es solo en chicas, sino también en chicos en la predisposición. La capacidad de compromiso, de esfuerzo, de trabajo de los jugadores de base ha disminuido un porcentaje brutal. Antes serás capaces de poder entrenar en cualquier lado, independientemente de las inclemencias meteorológicas, sin medios. Ahora no, ahora tienes que ofrecerles ya un pabellón, tienes que ofrecerles unos medios, una ropa, que antes eso pasaba a un segundo plano. Y cuando se está más pendiente de eso que de intentar mejorar o de intentar trabajar, ya estás luchando contra molinos de viento. Más cosas, la formación. Antes quizás a los entrenadores no nos importaba echar más horas, independientemente del tiempo que nos ocupara, que nos quitara otras cosas. Y ahora mismo pues cuesta encontrar entrenadores, ya no solo titulados, sino con ese nivel de formación y queriendo anteponer el trabajo más que sobre el medio económico, por ejemplo. Somos conscientes de la responsabilidad que entraña en nuestro puesto. Y eso ha sido para todos una decepción, pues no le digo conseguir el mundial, que es muy difícil, ¿no? Pero aceptamos las críticas como vienen, porque como te digo, está en nuestro cargo y nuestra responsabilidad. Y porque nosotros somos los más críticos. O sea, más que las críticas de los demás, somos nosotros mismos los que tenemos la crítica más fuerte. Lo que sí que duele son los ataques ya que cuando llegan a lo personal o considerar más que necesitar un fracaso. Yo el fracaso en deporte le entiendo cuando no se ha trabajado, cuando no... Y si alguien conoce de cerca esta selección, se le puede poner en cuestión otra serie de cosas o de valores. Pero el trabajo aquí está por encima de todo y la actitud aquí no se negocia. Así que duele un poco cuando te atacan por ahí, ¿no? Porque sabes que no has conseguido un objetivo, que era estar lo más arriba posible. Pero bueno, cuando hablas de fracaso, pues quizás suena a cierta prepotencia y un poquito dejas de lado y quitas los méritos a selecciones, por ejemplo, como Argentina, que han conseguido dar un paso muy importante. Y cuando a ti te atacan de esa manera, yo creo que también le están restando valor al hecho de que Argentina haya conseguido ser campeón del mundo, que Rusia haya conseguido ser finalista o que Irán haya eliminado a Brasil, ¿no? Sí, yo creo que es un ejercicio de humildad y de reconocer las cosas, ¿no? Quizás muchas veces, también hablamos desde la distancia o desde el desconocimiento. Esto antes se ganaba, y lo decíamos, ojo que se está acercando la gente, que cada vez el nivel es más parejo, que entre muy buenos entrenadores españoles están saliendo fuera a entrenar y están consiguiendo evolucionar mucho en sus equipos. Pero como ganabas, parece que la gente no le daba importancia. Ahora que ya no ganas, pues quizás la gente dice, ah, pues era verdad lo que nos decían, ¿no? Y está claro que por hoy cualquier rival te puede complicar la vida. Y en campeonatos del mundo donde un partido delimita el poder estar arriba o quedarte en el corte, pues mucho más, ¿no? Pero yo creo que eso va en beneficio de nuestro deporte y tenemos que ponernos todas las pilas, ya no solo a nivel de selección, sino, como digo, ser un poquito más humildes, dejar de mirarnos el ombligo y pensar que tenemos que trabajar mucho más. Hombre, sí que era un poquito difícil, incluso desolador, pues ver las gradas como las veías lo que es en un mundial, ¿no? Quizás no ha tenido el tirón que se esperaba, pero bueno, eso quizás queda más lejos de lo que es nuestra labor como técnicos, más a nivel organizativo, pero yo creo que el fútbol sala tiene todos los alicientes para ser un deporte atractivo desde la base a los campeonatos superiores. Y está claro que hay nivel, hay espectáculo, como se ha demostrado, y falta ese impulso final para poder situarlo donde nos merecemos. Eso, como te digo, es más a nivel, yo creo, más político, más a nivel organizativo. Yo desde mi labor de técnico no llego, pero está claro que si es capaz en cualquier torneo que se pueda hacer en una provincia de llenar las gradas, yo creo que es obligado que ya no solo por nosotros, sino por cualquier selección que llegue a un mundial, que llegue a una fase final, pues pueda estar reconocido por gente. Bueno, el grado sí que pasó en el europeo, donde había 12.000 personas, ¿no? Quizá el lugar también ha tenido mucho que ver y quizá no ha tenido ese tirón Colombia como se podía haber esperado desde el principio. Tú lo has dicho, trabajar. Es trabajar, estar predispuesto a no tener horario, a anteponer, igual que se hicieron los jugadores, es el trabajo colectivo sobre el individual, y si eso quiere decir que hay que dejar de dormir X horas, pues se deja de dormir X horas. Si hay que preparar trabajo, hay que preparar trabajo. Si hay que preparar sesiones, se trabajan. Si hay que ver vídeos, se ven vídeos. Y sobre todo estar dispuesto a hacer cualquier tarea por el beneficio del equipo, incluso, o sea, pasar la mopa antes, recoger las botellas de agua, lo que sea. O sea, todo es trabajar para que al final los jugadores únicamente estén pendientes de realizarlo en la cancha lo mejor posible. Bueno, porteras ya vas llegando alguna, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Pero, hombre, es complicado porque además, como te digo, ese grado de compromiso y de sacrificio están ahora en una edad complicada. Pero bueno, a mí sí que me gustaría. Yo creo que hay porteros con posibilidades, ¿no? Quizá necesitamos que haya un club en la ciudad referente, incluso en primera división, ¿no? Yo creo que eso facilitaría la labor, sobre todo porque si no los chavales van a tener que salir de aquí y al final va a ser más difícil para ellos y también para Segovia no poder contar con porteros segovianos en el más alto nivel.